Miguel Polo Polo llamó sanguijuela al ministro de salud, así te quería ver. El congresista aseguró que así como cayó la reforma a la salud, se deben también frenar las intervenciones del gobierno nacional a las EPS. El representante Miguel Polo Polo aprovechó una fotografía del ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, durante el archivo de la reforma para enviarle un insulto y celebrar que se hundiera la iniciativa que pretendía cambiar el sistema de aseguramiento en la salud. El fracaso legislativo de una de las principales apuestas del gobierno nacional queó, retratado en varias expresiones del ministro de salud durante la votación en la Comisión Séptima del Senado, que tras casi año y medio de debate, frenó el trámite de proyecto. Una de las imágenes del ministro en la que parecía confundido por el trámite fue utilizada por el representante Polo Polo, ferio opositor al gobierno nacional, para dedicarle un mensaje con un apelativo negativo que fue considerado por algunos usuarios en redes sociales como una agresión. Así te quería ver, Sanguijuela, escribió el representante Polo Polo en sus redes sociales al compartir la fotografía del ministro Jaramillo. Uno de los que respondió a la publicación del representante a la cámara fue Alfredo Sade, pastor cristiano y activista del Pacto Histórico, quien rechazó las palabras en contra del ministro. Dios te perdone, pelado. El odio que generan es terrible. Perdónalo. Dios no sabe lo que dicen, afirmó. En un video posterior, Polo Polo celebró que se archivará la reforma a la salud e invitó a la oposición a buscar plenas las intervenciones de las EPS que han emprendido el gobierno nacional para aquellas compañías que no cumplen con los indicadores de gestión. Hoy Colombia celebra el hundimiento de la nefasta reforma a la salud del señor Gustavo Petro que pretendía estatizar toda la salud y ponerla en manos del Estado, aseguró el representante. Aseguró que en la cámara dieron la pelea pero finalmente con la comisión séptima la que logró su archivo. La reforma, entre un extenso debate, fue aprobada en la Cámara de Representantes a finales del 2023, pero en el Senado no logró ser discutida. Tras recusaciones e impedimentos se votó una proposición de archivo que acompañaron nueve senadores de la oposición contra cinco de la bancada oficialista. Ahora viene un gran reto que es frenar las arbitrariedades del señor Petro quien a través de la intervención, que no es más una expropiación que retomarse las EPS de nuestro país. No lo vamos a permitir y desde el Congreso de la República vamos a seguir dando la batalla, señaló Polo Polo. Luego de la intervención de la Superintendencia de Salud a la EPS Sanitas, el representante aseguró que se trataba de una expropiación. Sin embargo, el control administrativo de la entidad, según explicó el órgano de control, se realizará por un año y responde al incumplimiento de las reservas técnicas. Tras la medida que también se tomó para la nueva EPS, el congresista Polo Polo le propuso a los sectores contrarios al gobierno que se preparen para convocar manifestaciones y otros mecanismos para hacer oposición. Debemos parar los firmes, hay que frenar con fuerza las calles, pero también hay que estar conscientes que estas por si solas ya no son suficientes, escribió el representante. Yo creo que es hora de ir pensando seriamente en un paro nacional que ponga a temblar a este nefasto gobierno. No podemos seguir dejando arruinar nuestro país. Los congresistas de oposición hemos hecho trabajo, pero ya es hora de que los sectores productivos del país y los afectados por las reformas de Petro se nos una el señal. Desde el Congreso, la senadora Paloma Valencia también advirtió que las intervenciones de las EPS no podrán tener el objetivo de implementar el modelo de salud que proponía la reporta, porque sería pasar por encima de las instituciones que hacen parte de los poderes públicos.